Papá, mi ropa también de marca, de moda es A ver Por ejemplo, ese mi chaleco es de marca A ver, ¿qué marca es? No, ese no tiene marca ¿Qué marca? A ver, otra cosa Esa es mi camisa, sí es de marca A ver, ¿qué marca es? Mi camisa es marca, cansa ¿Cansa? Sí, cansa ¿Cansa por qué? Ya estoy cansado de ponerme todos los días, papá ¿Tu pantalón? Mi pantalón de marca, papá A ver, ¿qué marca? Acá está su marca, ¿verdad? A ver Acá está Universal Textil Aunque pasen los años, te mantienen joven Pero ese pantalón ya está viejo Pero yo, está joven Chorito Papá, eso también Mira, mira, es de marca, ¿qué es? A ver, ¿qué marca es? Esa es good year ¿Cuánto te ha costado? ¿Sabes cuánto cuesta? A ver, ¿cuánto? Vamos a ver